¿A qué volviste? Ya no te necesito, puedes marcharte, ya no me perteneces. ¿A qué volviste? Ya no te necesito, puedes marcharte, ya no me perteneces. ¿Quieres que te perdone? Dices que no puedes olvidarme, no vas a condecerme, tú nunca sufres de sentimiento. ¿Quieres que te perdone? Dices que no puedes olvidarme, no vas a condecerme, tú nunca sufres de sentimiento. Estudiantina Saúl, para todo el Perú. ¡Eso! Y ya no me ruegues, debes tener conciencia, me abandonaste cuando más te quería. Y ya no me ruegues, debes tener conciencia, me abandonaste cuando más te quería. Es demasiado tarde, mi corazón ya tiene otra dueña. Cariño verdadero, loco como el tuyo, amor borrulli. Es demasiado tarde, mi corazón ya tiene otra dueña. Cariño verdadero, loco como el tuyo, amor borrulli. Cariño verdadero, loco como el tuyo, amor borrulli. Cariño verdadero, loco como el tuyo, amor borrulli. Solo te queda dar la media vuelta, y nunca vuelvas por estos lugares, tú eres culpable de tus vanidades. Amor volubre, amor sin corazón Amor volubre, amor sin corazón